Por afuera, desde el costado, hay Opsay de Bossellur y aparece Ubilla, convirtiendo el 1-0 para la Universidad de Chile. Cuando recibe Bossellur, ahí hay Opsay, excelente lo de Parra. Esta es una demostración, habían tres hombres de la U cargando por la izquierda y tres hombres dentro del área. Para cerrar la jugada, bueno, el anticipo de Ubilla, ante la marca de la U se hizo muy presente con Parra. Cuando les hablaba de freno, eso es lo que hace Parra. Se dieron cuenta que tenía la posibilidad de avanzar por la punta, engancha hacia adentro, se viene realizando una jugada horizontal. Bien al remate, pie estrabado, que tiene obviamente un roce, le cambia la dirección a la pelota a Zacarías López. Después la jugada, fíjense con qué calma y con qué cantidad de hombres esperaba la Serena de frente a la jugada. Habían ocho hombres de la Serena y se provoca esto, esos pases sorpresivos, excelente el odoroso. Acá aparece a Ángelo Enrique, es que el balón se le va largo y desde atrás, en una posición, dentro del área de Ubilla, que de manera inteligente se mete a participar en la jugada, no se queda abierto como puntero. Pum, le pega un bombazo y la U ganaba 3-0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!